Los martes en Tele 13 Noche tenemos mesa de analistas mujeres. Como ustedes ya saben, saludamos a Magdalena Vergara de Idea País. Bienvenida Magda. Hola Álvaro. Y a Camila Miranda de Nodo 21. Hola Álvaro, hola Magdalena. Que trae su ejemplar del borrador de la nueva constitución comprado... En Providencia, por el metro Los Leones. ¿Cuánto costó? 4 mil pesos. Así que si uno se quiere informar, acá hay una opción para informarse. En el mercado. Muy bueno. Camila, usted sabe cosas que no nos puede contar totalmente. No más que las que debe saber el presidente de la República, ¿cierto? Mañana tenemos la primera cuenta pública a 50 días, un poco más, ¿cierto? De haber asumido el gobierno y, bueno, ya han trascendido muchas expectativas sobre este discurso. Tanto por lo que se ha realizado de aquí, la crisis en la que estamos sumergidas y sumergidas. Y también las expectativas respecto a cuál va a ser la ruta, el camino que va a transitar el gobierno de aquí en adelante. De alguna forma, la cuenta pública es una oportunidad para definir, ¿cierto? Expresarle a la ciudadanía esa hoja de ruta. Y ahí quisiera, además de situar, ¿cierto? De qué se trata, poner algunas preocupaciones o énfasis que me parece que son relevantes de tomar en consideración. En primer lugar, la necesidad de, desde luego, responder a las demandas sentidas y ciudadanas que hay hoy día, que tienen que ver con el ansa de los precios, los abusos, como lo que sucede con el gas natural, por ejemplo, el último que hemos conocido, la situación de seguridad en sus distintas variantes, que también lo hemos conversado latamente acá. Pero por sobre todo, retomar la ruta del programa por el cual también fue electo Gabriel Boric como presidente, que tiene que ver con algunas reformas de fondo que se vinculan con mejora de las condiciones de vida, como es la reforma de pensiones. Y sobre todo también, y vinculada con fortalecer las pensiones, la reforma tributaria, que tenga que implicar un nuevo pacto fiscal para un nuevo pacto social, que nos permita, ¿cierto?, avanzar en financiar esas transformaciones sin poner en cuestión, en incertidumbre más a las personas, porque sabemos que estamos en un contexto complicado. Y por otro lado, me parece que va a ser importante que el presidente sea capaz de socializar los avances que se han tenido hasta ahora, como el incremento del sueldo mínimo, el congelamiento de las tarifas del combustible, la disminución del precio de las parafinas, pero también socializar las dificultades. Es decir, están a la vista de todas y todos cuáles son los principales problemas que enfrentamos como sociedad, violencia en las escuelas, violencia y problemas de seguridad en distintos lugares del país, y además, a mi parecer, hacer un llamado a toda la ciudadanía a comprometerse con que requerimos un nuevo pacto social, y eso implica la discusión que está teniendo la Convención Constitucional, pero también un entendimiento de convivencia distinto. Aquí hay que asumir algunos problemas como responsabilidad del Estado. Por ahí me quedo... Sí, contundente la minuta. Margarita, ¿qué espera la oposición? O sea, yo creo que la esperanza está efectivamente en esta oportunidad, nueva oportunidad, como decía la Camila también, que será el gobierno para poder plantear cuál es su agenda y plantear muy claramente cuáles van a ser los énfasis que va a haber en su gobierno. Nosotros tenemos aquí ya lleva tres meses gobernando, donde hemos visto que ha habido una incapacidad de instalar una agenda, de instalar sus propios proyectos. Lo vimos en temas también tanto de seguridad con el retiro del 10%, o sea, el quinto retiro, donde no ha sido capaz tampoco de aunar a su propio conglomerado. Entonces, aquí creemos nosotros que el presidente debiera tomar una postura clara, que debiera también quizás romper huevos, como se dice también, para plantear a qué alma dentro de su conglomerado él va, en el fondo, a gobernar o cómo va a buscar esas uniones que son necesarias para precisamente gobernar. Yo creo que aquí también no es solamente un llamado al presidente, sino también a todo el conglomerado que tiene, desde los ministros, desde los distintos partidos que lo conforman, porque también se le ha quitado mucho piso y eso hace imposible la gobernanza tanto desde el Congreso como desde los distintos sectores. Entonces, yo creo que especialmente en materia de seguridad es donde tiene que marcar una propuesta muy clara y aquí obviamente yo creo que un hito va a ser lo que proponga respecto al estado de excepción, que se va a hacer o no dentro de la macro zona azul. Entonces, yo creo que va a ser bastante relevante esa mirada que pueda dar y si es que va a ser capaz o no realmente de implementar una agenda concreta y robusta también, especialmente dentro de su programa, si cuestiones como la reforma tributaria que se vienen diciendo son necesarias, por supuesto, y si tienen que avanzar, y si tienen que avanzar independiente o no de lo que puede aparecer, creo yo, en la propuesta constitucional. Sí, breve para cerrar este tema, en la prueba de dignidad hay cierta ansiedad, diría yo, expectativas respecto a que volver al programa, que en el fondo desde que se instaló el gobierno ha sido responder a la contingencia, violencia, macro zona azul, migración, etc. ¿Cuánto de eso se podrá escuchar? Sí, pero yo creo que volver al programa situándolo con las necesidades que hoy día tenemos, si uno no avanza, ¿cierto?, en cualquier contexto y en ese sentido muchas de las medidas que están en el programa dialogan con las necesidades hoy día, que tienen que ver con las condiciones materiales y todo y todo, y sabíamos desde la segunda vuelta que estuvo también presente en la campaña presidencial que seguridad iba a ser un tema y es importante vincular también la agenda, las propuestas del gobierno con la situación actual. No, efectivamente yo creo que es eso y en definitiva creo que es más allá también como de volver o no a su programa, porque efectivamente quizá uno pueda plantear que habían temas de su programa que él no había previsto de la manera suficiente, yo creo que es lo que está viviendo hoy día que es seguridad, y por eso también se ha visto esa inconformidad, lo hemos dicho a veces también, esa como incomodidad dentro del propio sector a la hora de abordar estas materias, porque lamentablemente no era una prioridad para este conglomerado, no era una prioridad para este gobierno hablar de temas de seguridad, en el planteamiento que tenía, siempre había sido un tema más bien de la derecha, y hoy día se plantea que es una prioridad dentro del gobierno, que efectivamente estamos en una situación dentro de la capital, en la macro zona sur, en el norte también, donde es necesario hoy día que se plantee con claridad el gobierno frente a este tema. Hablemos de la convención, hablemos de sistemas de justicia y también de este temor que se ha instalado en la Corte Suprema, una Corte Suprema prácticamente descabezada, decían hoy día algunos diarios, respecto a la gran cantidad de jueces que podría salir con lo que se está discutiendo en las transitorias. ¿Cuál es la mirada que tienes ahí, Camila? Sí, primero para situar a quienes no escuchan, hay un contexto, una discusión de normas transitorias, que es las que ponen en juego, ¿cierto?, la transición entre la constitución actual y de aprobarse la nueva, y dentro de esa conversación, desde luego, hay que poner en cada uno de los apartados que fueron aprobados dentro de esos sistemas de justicia, las velocidades. Y uno de los cambios importantes entre esta nueva constitución y la actual es que la fecha de jubilación, para decirlo de una forma coloquial, de los jueces actualmente son 75 años, esta propuesta plantea 70 años, y en ese sentido hay una discusión sobre cuántas, si es que este borrador de nueva constitución operara de inmediato, cuántos quedarían fuera. Ahora, eso para situar la diferencia. Yo creo que hay que considerar que el proceso de discusión de normas transitorias tiene varias etapas, la primera, hemos visto una amplia discusión democrática también y abierta sobre algunas implicancias de algunas normas o de no aprobar otras normas, y yo creo que eso habla de lo democrático del proceso. El jueves está la primera votación en el Pleno, luego viene más trabajo de la Comisión y otro Pleno más, donde se van a seguir tratando estas normas transitorias, y en ese sentido la Corte Suprema está en su legítimo derecho de plantear algunos puntos y decir aquí va a haber un problema. Yo diría que en las y los convencionales, desde luego, hay distintas posiciones en los distintos temas, sobre todo hay una preocupación porque quede bien armonizado y las normas transitorias, ¿cierto?, den cuenta esa armonización, entonces yo lo veo como un proceso abierto, y en ese sentido la preocupación que plantean yo creo que se va a recoger en la discusión que se está teniendo en esa comisión y que tiene hartas etapas más, y me parece que tampoco es un tema de profunda gravedad, que creo que, como dije, está abierto todavía a una discusión. ¿Sobreaccionan los jueces? Yo creo que no sobrereaccionan, o sea, varias cosas, quizás partir también antes. Lo primero es que creo que a través de las normas transitorias, efectivamente, es fundamental la discusión que se da, porque implica toda la implementación de la nueva Constitución, de aprobarse esta, y son siempre materias que son súper complejas de discutir, por eso se les da poca prioridad, pero la verdad es que eso es muy relevante. Y es precisamente a través de las normas transitorias que nosotros podemos resguardar o no el proceso democrático que estamos viviendo. Y en ese sentido yo creo que es lamentable, en primer lugar, que a través de las normas transitorias se haya querido incorporar muchas de las materias que ya habían sido rechazadas, de hecho, por el Pleno, tratando de incorporar como por abajo, ¿no es cierto?, materias que no correspondían, porque las normas transitorias es implementar lo aprobado, no para crear nuevas normas. Entonces, por ejemplo, lo que ocurrió con los independientes y otro tipo de cosas. Entonces, hay materias que se han querido implementar que fueron rechazadas o nuevas normas creadas también. Y yo creo que eso es problemático porque precisamente no resguarda tanto ni las reglas ni este proceso más bien democrático. Y lo otro con respecto a los jueces, yo creo que es un ejemplo que se está dando de que se está normando sin tener consideración de cuáles pueden ser las consecuencias que se generen. Y aquí, dada la transición que se está proponiendo, nosotros dentro de dos años tendríamos una deserción o tendrían que eliminarse más o menos 100 jueces, un poco más de eso. Ocho ministros de la Corte Suprema, en un contexto en el que estamos en un déficit importante de jueces. Entonces, hay que tener en consideración que hoy día no se están egresando nuevos jueces de nuestro sistema. Eso, por supuesto, provoca la posibilidad que tengamos de atender la cantidad de demandas que se suscitan, considerando especialmente que bajo este sistema van a aumentarse posiblemente la cantidad de conflictos e incluso que quedan en los tribunales, como de primera instancia en el fondo, la gran mayoría de las materias. Entonces, es complejo eso. Y por otro lado, también yo creo que es cuestionable, de hecho, la baja de la edad de jubilación. Tanto por un tema de independencia propia que tienen que tener los jueces a la hora, obviamente, de implementar la justicia, pero también porque creo yo que es contradictorio con mismas normas que la propia Constitución propone. Por ejemplo, el derecho a las personas mayores. Aquí no le estamos dando la oportunidad a personas mayores de que efectivamente pueden terminar cuál es la razón para haber bajado la edad de jubilación de los jueces. Yo creo que eso es complejo. Y por otro lado, también la propia Comisión de Venecia, que proponía ciertas normas también para que este proceso se resguardara, propuso temas de que se tuviese mucho cuidado con la disminución de esta edad de jubilación y cómo se iba a implementar esta transición de estas normas. Entonces, a mí me parece que es del todo juicioso las propuestas que están proponiendo tanto la Corte Suprema como muchos también expertos y otras personas de la preocupación que se genera de las consecuencias que podría generar esta transición. Bien, quedamos atentos a esa discusión y a la cuenta pública de mañana. Así es. Hubo algunas claves desde acá, vamos a ver si se cumple. Muchísimas gracias, Camila Magdalena. Te estoy muy bien, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. El próximo martes, que estén muy bien. Que estés bien. Adiós.